que cuando se gobierna con todo el deseo de ayudar en el desarrollo del pueblo, de las comunidades y de las personas, podemos salir adelante. Que cuando administramos el recurso público sin corrupción, esa es la palabra, pero también la congruencia a la hora de trabajar en favor de ustedes. Cuando se trabaja sin corrupción, con honestidad, con transparencia, con austeridad, el dinero alcanza.